nuevamente aquí con un nuevo vídeo un vídeo en este vídeo le mostraré la manera de cómo poder tener un vídeo de fondo de pantalla como el mío que están viendo en mi iphone es muy fácil también cómo puede tener un vídeo de ringtone en este programa o aplicación salió en siria hace pocos y me gustaría compartirlo con ustedes y todos mis suscriptores además para a mí se me es interesante ya que yo ya tenía también tiempo andando buscando algo así ya había bajado varios programas pero no funcionaban hasta ahorita este que salió este vídeo este aplica esta aplicación en siria muy interesante que se los va a mostrar así se llama miren van a buscar este se llama vídeo este que está aquí está hasta vídeo wow paper ok o vídeo fondo de pantalla como puede tener el fondo de pantalla exactamente así como ya saben los que no saben su teléfono tiene que estar desbloqueado jailbreak algo que quiero enfatizar aquí porque muchas personas me han preguntado que es desbloquear y que es jailbreak lo que la diferencia de bloquear es esta desbloquear es cuando una persona no tiene contrato legítimo con la compañía de teléfono con la que pertenece el iphone por ejemplo en eeuu aquí es el i tnt entonces por ejemplo yo no tengo contrato legítimo ya que mi iphone es un 3gs pero yo tuve que desbloquear mi teléfono para poder ponerle mi tarjeta de ley tnt y de otro teléfono que tenía yo que era un sony ericsson ese le puse mi iphone para no pagar todos los a toda la tarifa que cobra aquí el ley tnt y por tener un 310 esa es la la diferencia sea desbloquear es eso para poder a poner otra otra poder meter otras tarjetas un sim card que le llaman aquí a su teléfono por eso es para eso es desbloquear para poder no tener contratos muy caros aquí y también se puede usar con otras compañías aquí en eeuu t-mobile y tnt ya son las compañías con las que se usan el iphone que se puede usar esa es la diferencia ahora el jailbreak es para personas que ya tienen contrato con el tnt ya tienen su iphone cualquier tipo de iphone que tengan pero ya tienen contrato con el tnt legítimo entonces ese nomás es para poder meterles cosas como ésta como esto que le estoy enseñando aquí esa es la la diferencia ok del jailbreak y el desbloqueo ya que muchas personas me hacen esa pregunta que que es desbloquear que es jailbreak entonces la diferencia desbloquear es para las personas que no tenemos contrato legítimo que tenemos que desbloquear nuestra banda para poder meter otras tarjetas y jailbreak es para personas que ya tienen contrato legítimo y que nada más quieren añadirle cosas como como lo que estoy enseñando aquí de estas aplicaciones extras que no se pueden instalar mediante AT&T ahora o LAPO entonces por eso es la diferencia ok ahora como les digo continuamos con el vídeo en el video wallpaper aquí este vídeo en esta aplicación vamos a poder meter ya que bajaron esta aplicación en siria nos va a salir algo así como esto miren bueno aquí está aquí está la esta aplicación el icon de esta aplicación lo van a abrir cuando lo abran les va a aparecer esto como les digo esta aplicación para bajar en siria a mi me duró un minuto casi para bajar es un poco muy grande ya que tiene muchos vídeos para bajar aquí miren pueden ver dos vídeos para fondo de pantalla y vídeo para ringtones ok vamos a ir al vídeo de fondo de pantalla cuando vayan aquí van a hacer aquí tiene en este en vez de on dice off ok para que puedan ver su vídeo o su fondo de pantalla tienen que ponerlo en on o prenderlo y aquí pueden seleccionar sus vídeos miren aquí hay varios hay cinco pueden bajar más de tal vez si yo como por ejemplo aquí miren este es el que tengo yo verán ahí les da un preview para ver si les gustan ahora vamos a ver otro eternidad de corazones este también miren pueden si lo les gusta apretan dice yes yo lo quiero o no gracias si les gusta este aquí dice yes si lo quiero ok ese es el no yo ya lo tengo entonces de esa manera ahora pueden bajar más en aquí pueden bajar más todos estos están para bajar en otro vídeo que voy a hacer voy a mostrarle cómo pueden meter ustedes sus propios vídeos verán los propios vídeos que ustedes pueden hacer en su casa si tienen niños poner un video de sus niños ahí eso les voy a mostrar en otro vídeo muy pronto ahora bien ahora vamos aquí donde dice video de ringtones ok video de ringtones es lo mismo van a aprenderlo donde dice aprendido y yo lo viene apagado pero cuando ya lo bajen van a aprenderlo ok va a aprenderse y apagarse no se preocupen no es lo único ok aquí miren selecte su video es el que yo tengo le da un preview también así va a ser si alguien le llama esto va a aparecer pueden ver que yo ya tengo este video que está aquí ok ahí dice no gracias ahora al otro también así ok también dice no gracias ok el video que ustedes quieran ok ahora bien a bajar aquí van a bajar los que ustedes busquen hay muchos muchos videos que pueden ustedes bajar y usar como ringtone ok es una manera fácil de hacer estos videos ok ok algo que yo quise notar que noté aquí perdón algo que noté yo tengo mi tema del iphone este es el el ser el iElegant Remix aquí como pueden ver en este pedazo yo tenía un teléfono a un teléfono perdón una mi reloj ven como está blanco aquí tenemos mi reloj después de que acabo de instalar esta aplicación se me borró el reloj yo creo que es algún problema que tiene ahorita es un como le dicen un insecto algo defectuoso que viene pero espero que muy pronto lo se den cuenta y lo arreglen es la única cosa que encontré mal de esta aplicación que me quitó mi reloj según su reloj que tengan ustedes aquí lo tengo arriba pero aquí tienen lo más grande y después de que aplique que instalé esta aplicación se me desapareció imaginen como les digo va a ser algún problema que trae pero ojalá y lo van a componer me imagino rápido que mucha gente se va a dar cuenta de eso pero este es el video miren y para mostrarles mi que el video de ringtone aquí les voy a mostrar miren voy a llamarme yo a mi propia casa y ustedes vean lo que va a aparecer cuando alguien les llame y escojan un video para ringtone esto les va a aparecer fíjense ahí va a aparecer como está sonando mi teléfono y ahí les va a aparecer ven ven eso es lo que les aparece cuando alguien les llama ok eso les aparece y eso es todo es una cosa muy sencilla muy fácil de bajar ojalá les disfruten y ojalá sigan suscribiéndose sigan comentando sigan calificando mis videos ojalá yo acepto críticas pero que sean críticas buenas para que yo mejore mis videos no quiero que me digan groserías o que me digan que mi voz y esto como les digo nuevamente si no les gusta busquen otros videos otros otros personas que hagan videos como estos y muy muy está estoy feliz ya que hay muchos videos aquí en youtube muchos muchos que pueden ustedes a bajar y pueden hacer pero como les digo por favor no 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 me no me insulten ok acepto críticas si creo que mejor yo muy bienvenidas las críticas pero como les digo esto no más para ayudar a la comunidad latina la comunidad que habla español aquí en iphone que tiene iphone y es lo único que quiero hacer es así que sigan calificando mis videos sigan suscribiéndose por favor sigan haciendo preguntas pero como les digo cuando yo tenga tiempo yo les contestaré verdad y si no les contesto a alguien disculpen a veces son tantas las preguntas que no me hago no me hago bolas a veces y no sé a quién contesté si ya contesté o no pero trataré de contestar ok y ojalá y disfruten este video y esta aplicación y cuídense ok